¿Cómo se ha ido? Pésimo. Mercedes se había ido de la clínica. Ah, pero entonces el accidente ha sido una tontería. Tontería fue lo que hizo ella. Que se fue de la clínica sin el alta médica. ¡Ay! Esta mujer está loca, eh. Yo me siento tan mal. Sí, no sé por qué te sentís mal. Se siente mal, mal, mal. ¿De qué? Si vos ya actuaste, ya hiciste todo lo posible. Bueno, entonces decime por qué me siento tan mal. No sé por qué, porque... Un problema tuyo, pero no sé por qué te sentís mal. ¿Sabés qué pasa? Que cuando yo me equivoco, reparo mi error. O pido disculpas. Esta vez no pude hacer ninguna de las dos cosas. ¿Qué haces con la guía ahora? Voy a buscar la dirección o el teléfono de Mercedes. Cuando a tu hermana se le mete algo en la cabeza, no hay Dios que la haga cambiar, eh. ¡Ja! Te llamó Serena. No sé qué hacer. ¿Con Serena? No, con Belén. Porque yo... Yo la puedo ubicar a Quintana. Tengo la dirección. ¿Qué es eso? La historia clínica de Mercedes. ¿Qué estamos haciendo acá? Vinimos a la dirección que está en el sobreeguido. Seguro que acá vamos a encontrar algo groso. Chicos, ¿qué hacen acá? Qué susto me pegué, erás vos. ¿Sabés? Estamos investigando esta dirección que encontramos en el bolso de Guido. ¿Y vos? Y yo estoy haciendo lo mismo que ustedes. La verdad es que Belén me contó todo. ¿Vos también pensás que Guido es un trucho? Mirá, Ronia, pienso que pasa algo raro con Guido y me parece que es muy importante que sepamos qué es. Bien, Yago. Ahora sí tenemos otro socio. ¿Vamos, Manuel? No. No, no, no. No, vayan ustedes al hogar y yo me voy a quedar acá a averiguar todo. Pero nosotros también queremos investigar. Romina, quédense tranquilos. Yo voy a averiguar y después les cuento. Vayan. Lo único que sí, dame el sobre. Bueno, está bien. Pero si averiguás algo, ¿nos llamás? Palabra. Pero acordate, llamanos, ¿eh? Vayan. Belén. Mirá, toma. Leé esto. ¿Qué es? La historia clínica de Mercedes. ¿Te la robaste? Bueno, no, no me la robé. No importa, la agarré. Pero escuchá lo que dice acá. Acá dice que la doctora Quintana tuvo dos partos. Acá traigo un tecito para ti. Mira qué rico. Padrino, ¿no sabés lo que descubrimos de la doctora Quintana? Tuvo dos hijos. Belén, ¿cómo puedo hacer para que no vayas? Por Dios. Pero claro, Belén, ¿cómo vas a ir a la casa de Quintana? Todo mal. Bueno, ya que te robaste una parte de la historia clínica, por lo menos que sirva para algo. Si acá está la dirección de Mercedes, voy a ir a ver. ¡Belén! No puedes ir a la casa de esa mujer. ¿Por qué no? Porque si te echó del hospital va a ser mucho peor si vas a su casa. No puede ser. Pero no entienden que yo necesito que ella escuche mi disculpa. ¿Qué hace acá? Vine a decirle lo que no le pude decir en la clínica. No me importa lo que usted tenga que decirme. Váyase. O llamo a la policía. No, no. Primero me va a escuchar. Lo del trabajo fue un accidente. Uno de los chicos del hogar lo arruinó. Yo no sabía. Se lo entregué sin darme cuenta. Y quiero pedirle perdón por eso. Y también le quiero decir que anule el sumario. ¿Por qué hace todo esto, Fraga? ¿Por qué hace todo esto? Mire que la materia ya la perdió. Lo que menos me interesa es la materia. ¿Por qué hace todo esto entonces? Porque usted hace todo esto por algo. Sí, por algo que usted no puede comprender. ¿Cómo qué? Es un problema de conciencia, ¿sabe? Váyase, Fraga. No pierda el tiempo. Igual yo ya le pedí perdón que era lo que quería. ¿Doctora? ¿Doctora Quintana? ¿Está bien? ¿Me escucha? ¿Doctora? Tengo que ser valiente. Lo tengo que hacer. Tengo que ser valiente. A la una. A las dos. Y a las... Y a las... Nacho, 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 pará. Nacho, pará, por favor, pará. Nacho, hásele caso. Nacho, pará. No te tires, Nacho. Quedate tranquilo, por favor. No, tengo que saltar. Si no... Elena me va a agarrar. Elena no te va a hacer absolutamente nada, Nacho. Yo te voy a defender. Quedate tranquilo, por favor. Sentate en el techo. Sentate. Sentate ahí. Hásele caso, Nacho. Sentate ahí. Apoyá la cola. Hásele caso. Ahí está. Anda bajando de a poquito. Bajá de a poquito. Bajá un poquitito. No, me voy a caer. No tengas miedo que yo te voy a buscar, Nacho. Quedate ahí. Quedate ahí. Tengo miedo. Tengo miedo. Chávez, ¿ves mi mano acá? ¿Ves mi mano? Vení para acá. Vení para acá. No, tengo miedo. Quedate tranquilo que yo te voy a agarrar. Inclínate para atrás. Quedate ahí. Vení. Vení. Vení para atrás. Ya te tengo la pata. Ves que te... Vení. Vení. Quedate ahí. Inclínate un poquito para atrás. Dejá colgar las patitas. Vení. Vení. Inclínate acá. Vení. Dame el pecho acá. Agarrate de mi brazo. No, tengo miedo. En serio. Yo te voy a agarrar. Quedate tranquilo. ¿Quién está? Tengo miedo. Ahí te tengo. Ahí te tengo. Ahí te tengo. Ahí te tengo. Quedate quieto. Ah, ahí está. Ahí está. ¡No se está loco, Nacho! ¿Cómo te vas a subir ahí? ¿Qué? Ven, ven, ven. Ya te quieto. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Vamos, ya está. ¿Se encuentra bien? No me toque. No me toque. No le pedí su ayuda. Me parece que no es momento para pelear, ¿eh? Alcánceme el bastón si quiere hacer algo. Bueno, sí, sí. No malgaste sus energías, ¿eh? Siéntese ahí. Vamos. Vamos. ¿Para qué volvió? ¿Qué quiere? ¿Ganarse el cielo? ¿Haciéndose la santita? Quiero sudarla, doctora. Después, si quedan fuerzas, vamos a hablar. ¿Yo? Sí, Elena. Por su culpa, este chico casi se cae del techo. ¿Pero qué dice? ¿Qué te dice yo, mi amor? Me dijo que me iba a regalar el traje de Nacho Man y al final me lo quería sacar. Yo no te hice eso. Te habrás equivocado. Yo no me equivoco nada. Me corrió por todo el hogar para sacármelo. ¡Qué imaginación! Elena, ¿es cierto lo que dice este chico? Pero claro que no. Yo le compré el traje e iba a dárselo, pero el nene no esperó y se lo llevó. Y ahora perdóneme porque tengo cosas que hacer. Bueno, coma algo que le va a hacer bien. Vamos. Me parece que usted está equivocada, Fraga. Yo no soy una de sus huerfanitas. No necesito su ayuda. A mí me parece que no tendríamos que discutir. Mire, acá le dejo el número del hogar. Cualquier cosa me llama. ¿Usted no entiende? ¿Usted no entiende que yo no necesito nada de usted? ¡Nada, nada, nada! Cuídese, Mercedes. No se olvide tomar los remedios. Ahí con los remedios tienen a todos los horarios. Dale, tío. Vos me dijiste que ibas a hablar con Belén. ¿Está bien? Sí, dale, Manuel. Vos sos el único que puede convencer a Belén de los del pijama pati. ¿A vos te vas a hacer caso? Vale, visto. No, no. Escúchame. Les prometí y les prometo solemnemente que voy a hablar con Belén. ¡Ay, Belén! ¿Está justo, Belén? ¿Usted quiere decir una cosa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Para qué sigues? Porque Manuel te quiere hablar del pijama pati especial, ¿sí? Ay, nadie, a nadie. Callate. Ay, perdón. Fue sin querer. Bueno, nosotros estamos arriba. Los dejamos hablar tranquilos. Estamos en el foco. Sí, amor, es que está alineado. Comenzuela, ¿eh? Después yo a vos te llevo a tu casa. Dale. ¿Qué es eso del pijama pati? Es algo de lo que tengo que hablar, Belén. Pero antes quiero decirte algo que es bastante más importante y muy grave. ¿Qué pasó? Permiso, ¿puedo pasar? Sí. ¿No querés ir a jugar con los chicos? Les doy permiso. Me enteré de lo que pasó. ¿Qué? ¿Viniste a retarme? No. Vine a abrazarte. ¿Por qué me abrazás? Porque tuve mucho miedo de que te pudiera pasar algo. ¿Querés que te cuente un secreto? Sí. Es la primera vez que Nacho Man tuvo miedo. Y eso que tiene visión calorífica, superfuerza... Nacho... Y también... A mí Nacho Man me puede divertir. Pero yo nunca lo voy a querer. ¿Por qué? Porque Nacho Man es un invento. Al que yo quiero es a Nacho. Y vos no necesitás tener superpoderes para que te quieran, ¿entendés? Lo que pasa es que a veces yo tengo miedo. Y... ahí llamo a Nacho Man. Sí, pero Nacho Man como Batman o Superman o el Hombre Araña no te pueden ayudar. Porque son un invento. No existen. existen nada más que en la cabeza de un escritor que les hace hacer las cosas que las personas no pueden hacer. ¿Qué? ¿Vos querés decir que los superhéroes no tienen superpoderes? Que no pueden volar, que no pueden ver a través de las paredes. Sí, eso quiero decir. Los superhéroes no tienen superpoderes porque no existen, Nacho. Los que existimos somos las personas. y las personas no podemos hacer esas cosas porque si no nos lastimaríamos. ¿Entendés, Nacho? Y si no tienen superpoderes, ¿cómo hacen las personas cuando tienen miedo? Las personas no tenemos superpoderes, pero tenemos nuestro corazón que nos permite querer y ser queridos. Entonces, cuando las personas tenemos miedo, llamamos a esas personas que queremos y que nos quieren mucho y les pedimos ayuda. Entonces, ayúdame, Belén, porque tengo mucho, mucho, mucho miedo. Yo te prometo que te voy a ayudar, pero vos me tenés que prometer a mí que nunca más vas a hacer algo que te ponga en peligro. Está bien, te lo prometo. ¿Cuándo le dijiste lo del pijama party espacial? Sí. ¿Espacial? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Manuel no te contó ayer? Me contó lo del pijama party, eso sí, pero lo de espacial no lo entendí mucho. Ya te explico. Fui de amiga, ¿eh? Sí, la vamos a hacer acá en esta sala y toda la noche vamos a pasarla con vamos a hacer juegos espaciales. Sí, vamos a colgar una luna grande, grande, grande y vamos a colgarla en el techo y vamos a hacer muchos juegos. Sí, vamos a poner sillones con forma de naves espaciales. Ah, bueno, pero eso sale mucha plata y nosotros no tenemos. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Y bueno, y hacemos un pijama party solos, ¿no? No, Belén, nadie ya le dijo a la Germán que iba a hacer un pijama party espacial. Bueno, pero chicas, vayan a la cocina, ahora voy y hablamos. Elena, qué suerte que la encuentro. Quiero hablar seriamente con usted. Está equivocada, Freiland. Yo no hice nada para provocar esa reacción en el chico. Entonces, dígame, ¿por qué lo persiguió por todo el hogar amenazándolo? Yo no lo amenacé, es puro invento suyo. Ah, sí. Pero claro, si hasta se cree un superhéroe, ese chico vive en un mundo de fantasía y todo esto, permítame, es porque usted no le pone límites. Mire, Elena, le voy a decir algo y espero no tener que repetirlo. Yo sé que no la puedo echar de esta casa, pero le advierto algo, no se acerque a mis chicos, manténgase alejada de mis chicos, ¿está claro? Ellos se van a acercar a mí, pobre tonta. César, todavía sigue hablando. No me juzguen mal, Freiland, yo solo quiero ayudar a los chicos. Los chicos no necesitan ayuda, son mi exclusiva responsabilidad. Para algunas cosas la responsabilidad no es suficiente. ¿Por qué lo dice? Porque los chicos sueñan con un pijama party y a usted el dinero no le alcanza. ¿Y eso qué tiene que ver, Elena? Es que en esas cosas yo puedo ayudar, yo puedo pagar la fiesta de cumpleaños, ese sería mi regalo para Nadia. Me cae tan bien esa chiquita. Le agradezco, pero no, ¿por qué no se lo pregunta Nadia? Justamente porque es chica y yo sé lo que es mejor para ella. ¿Por qué Bilemi hace esto? No, 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 no. No, 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 no.